Pobladores de diversas comunidades en el municipio de Teopisca salieron de nueva cuenta para marchar, esto con la firme intención de exigir la destitución de Josefa Sánchez López, al señalar que es un atentado para la población ante el nulo crecimiento y la nula estabilidad en el lugar. Derivado de esta situación, se iniciaron con acciones de protesta, inicialmente con una marcha que se dirigió al centro de Teopisca, para con ello tomar la presidencia, poner candados y, posterior a esto, continuar con diversas manifestaciones. El bloqueo total, por el hecho de las mismas situaciones que venimos pasando, yo creo que nuestro señor gobernador ya tiene el conocimiento de todo, ya tenemos en cada instancia donde ellos nos turnaron los requisitos que ellos nos pidieron para que esto caminara lo que el pueblo solicita. Ya vieron que nosotros realmente solamente somos unos voceros del pueblo y el pueblo lo que realmente pide desde el inicio que se inició la lucha es la destitución inmediata de la señora Josefa Sánchez. Cabe hacer mención que después se dirigieron al punto conocido como La Campana, para iniciar con un bloqueo permanente, el cual se mantendrá debido a la poca atención, aseguran, de las autoridades correspondientes y no se levantarán hasta que no sean atendidos y se destituya a Josefa Sánchez como presidenta municipal de Teopisca. Para Diario Media Group, Eden Gómez.